¡Aquí va a meterle ahora a tus brazos! ¿A quién van a meterle ahora a tus labios? ¿A quién vas a decirle ahora te amo? Y luego en el silencio me dirás de fiel Detendrás el tiempo sobre la guarda Pasarán mil horas en tu mirada Se me olvidará la vida amándote ¿Ahora qué? ¿Y quién te escribirá poemas y cartas? ¿Y quién te contará sus viejos y faltas? ¿A quién le dejarás dormir en tu espalda? Y luego en el silencio le darás tu cuerpo Detendrás el tiempo sobre tu cara Pasarán mil horas en tu mirada Solo existirá la vida amándote ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! Tus dedos, tu sonrisa entera y hasta el alma tu beso, el beso al alma que mi alma es el beso que pudo ser. Ahora sí, si no soy yo, me miro y todo en el espejo y me siento estúpido, ilógicamente y luego mi marido roda regalando el valor de tu piel. Tus besos, tu sonrisa entera y hasta el alma tu beso, el beso al alma que mi alma es el beso que pudo ser. Tus besos, tu sonrisa entera y hasta el alma que mi alma es el beso, el beso al alma que mi alma es el beso, el beso al alma que mi alma es el beso. Tendrás el tiempo sobre la piedra, teneras el tiempo en la ventana, se me acabará la codона muestra. ¿Ahora quién, ahora quién, ahora quién? ¿Ahora quién, si no soy yo? Me vi con el respeto y me siento estúpido, ilógico Y luego te imagino, perdiendo el amor de tu piel Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma, y un beso, entre esto al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¡Ahora quién! ¡Ahora quién! ¡Ahora quién! Tus besos, tu sonrisa eterna, y hasta el alma, y un beso, entre esto al alma Y en mi alma hasta el beso que pudo ser ¡Ahora quién! 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 Bueno Jogado